Que le muerda Una Una, dos No, Dafne, ahora qué Ándale Tú solita, una, dos Solita Ya le dio el ataque, no, hombre Mira, mira el pajarito, Dafne, mira No está Sí, búscalo abajo Sí, lo más bueno Una, dos Sí, pues sí, lo encontró Mira qué aburridos allá, mira, mira Esta es mi célula de aburridos No No, no, papá Ya me trae el papel, vaya al baño ¿Ya? ¿Se acabó? Creo Esta es de la Dafne, yo no voy a poner Eh, hermanas, compórtense Vaya al baño para que se limpiera así Con agüita Gracias, ¿verdad? Sí, lo más bueno Bueno, ya sí, lo más bueno